La Iglesia Luterana El día de hoy van a aprender el verbo IR y el negativo. Vuelvo a repetir, el que no estuvo aquí la semana pasada, se lo voy a volver a repetir. Por favor, si no entienden algo, pregúnteme. Él ni yo, nosotros no somos sábados. Si no entienden y seguimos, él va a subir de que lo saben y se nos van a atrasar más ustedes. ¿Ok? Así que si no entienden, díganlo sin pena. Aquí no estamos para juzgar a nadie. Hay quienes aprenden más rápido que otros. Así que si no, no saben, pregúntenme. Así que vamos a un oración, por favor. Amatísimo Señor, una vez más nos regocijamos en que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos para aprender este idioma de inglés. Te pedimos una vez más, como sabemos que estás con nosotros, que permanezcas aquí, que abran nuestras mentes para poder asimilar las clases. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Manny. Esta tarde vamos a comenzar con otro verbo, porque a menos que alguien esté enfermo en cama, la persona todos los días, todas las semanas, se va durante el día. Bueno, desde la casa se va a trabajar. Desde la casa, el niño se va a la escuela. Los domingos, se va a la iglesia. Se va a la tienda. Se va al parque. Y a veces de vacaciones, si vive aquí en Irving, se va a México. Se va a Argentina. Puede ir a otra ciudad. Nueva York, Chicago, Los Ángeles, o San Antonio, aquí en Texas. El paso, Austin. Por eso, el verbo ir en inglés es muy importante, porque las personas se van. Viven en marcha. El verbo ir en inglés es el verbo to go. To go. To go. Y las formas son, I go. You go. Tú, vos, usted, you go. Él va, él se va, he goes. Ella va, ella se va, she goes. La cosa o idea, por ejemplo, it goes. Vamos, we go. Ustedes se van, ustedes van, ustedes van, you go. Ellos van, ellas van, ellos se van, ellas se van, they go. Y el continuo de este verbo es going. Going. Y esta forma en inglés es muy importante. El gerundio de ir en español es yendo, pero casi nunca lo escucho. Casi nunca lo escucho en español. Pero la forma en inglés es muy importante. Y muchas veces usamos el continuo en inglés cuando la persona usa el presente en español. Repito, muchas veces usamos el continuo en inglés cuando la persona usa el presente en español. Y ustedes tienen estos ejemplos en la página 42 del libro. Y aquí también para el beneficio de los que nos siguen en línea. Me voy a Monterrey. Y en inglés decimos, I am going. I am going to Monterrey. Okay, repitan. I am going to Monterrey. Monterrey en español. En inglés, Monterrey, Monterrey, con los sonidos en inglés, Monterrey. Y hay Monterrey en Nuevo León en México, también en California, hay Monterrey. Con contracción, I am going to Monterrey. I am going to Monterrey. Sí, y ya sabemos que las formas to be forman contracciones con pronombres de sujeto. I am I, you are your, he is his, she is she's, it is its, we are we're, you are your, they are their. Los estudiantes se van a Santiago. Los estudiantes se van a Santiago. En inglés, Santiago. Santiago. Sí. Santiago, Chile. Santiago, Chile. En inglés. Yeah. The students are going to Santiago. The students are going to Santiago. Porque en esta clase somos una clase internacional. Sí. Okay. Todos los países, bienvenidos. Presente en español, continuo en inglés. Se van en español, going. En inglés. Ella se va a San Jose cada mes. She goes to San Jose every month. She goes to San Jose every month. San Jose, en inglés, San Jose. San Jose. San Jose. San Jose. Hay San Jose en Costa Rica. Hay San Jose en California. Y también en otros países. Bueno. Se va presente en español. Pero aquí usamos el presente en inglés porque es una costumbre. Un hábito. Algo que pasa mes tras mes. Cada mes. Cada mes. Y cuando hablamos de las costumbres, solemos usar el presente. She goes to San Jose every month. Me voy para allá cada día. Aquí hablamos de otra costumbre porque me voy cada día. Bueno. Bueno. I go there every day. I go there every day. Okay. Y anoten que no se traduce la palabra para en esta frase en inglés. I go there every day. Me voy para allá. Me voy para allá. O cuando se habla rápido, para allá. Me voy para allá. O me voy allí cada día. Okay. Sí. También. Me voy para allá. Ajá. Al pie de la página 42, vemos la traducción de esta frase. Me voy a casa. Me voy a casa. Bueno, me invitaron a la fiesta y estoy, bueno, en la fiesta y estoy aburrido. Y puedo decir, me voy a casa. Yeah, yeah. Estoy aburrido. Okay. I am going home. I am going home. Pero con contracción, I'm going home. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Sí. A casa, en español, en inglés, home. Home. No decimos to home, sino home. Sí. Sí. Ustedes deberían, deberían acordarse de que, a casa, en inglés, home. A la casa, to the house. To the house. En este caso, usamos to. A la casa, to the house. Pero, a casa, home. Bueno, vamos a practicar. Nos vamos. Bueno. Nos vamos a Monterrey. Nos vamos a Monterrey. Nos vamos. Y el pronombre para nosotros, nosotras es, we. Y decimos, we are going to Monterrey. We are going to Monterrey. Y con contracción. Bueno, todos de acuerdo. We are going to Monterrey. We are going to Monterrey. Good. Ella se va a casa. She is going home. Okay. Otra vez. She is going home. She is going home. Y con contracción. She is going home. We are going to have. Okay. No. Si quiero decir, ella se va a la casa. Yo y ella, no vamos a la casa. Okay. We are going to the house. A la casa. Pero, a casa es home. Sí. La expresión es home. No se tiene que utilizar el tú. Tú no. No, nunca. Utilizamos tú. Por eso. Si alguien dice, we are going to home. No. Bueno, nosotros lo entendemos. Pero, eso es, no es lo que decimos. Decimos, we are going home. Y ustedes están aquí para aprender bien. Le digo antes, te voy a tocar. You are going home? You are going, are you going home? You are going home. Yes. Pero, y si digo home. To the house. Sí. Sí. Uso tú. A la casa. Y, casi siempre usamos tú. Al hospital. To the hospital. A la iglesia. To church. O to the church. A la escuela. To school. Ahora, este. Yo tengo una pregunta. Una duda aquí. Por ejemplo, nos vamos a Monterrey. Y ella se va. Y ella se va a casa. Y ella se va a casa. Y ella se va a casa. Es el presente contigo. La traducción. Usted la hizo en presente contigo. Pero la oración en español es el presente simple. No sería, we, we go to Monterrey. No, si digo we go to Monterrey. La persona comprende que hay costumbre. Que hay hábito. Por ejemplo, voy a Monterrey cada mes. Cada año. Bueno, pero si hablo de lo que estoy a punto de hacer. Una ocasión usamos el continuo en inglés con going. Por eso, quiero que lo aprendan muy bien. Porque el uso es un poquito diferente. Going es muy importante en inglés. O sea, no está bien decir she goes home. Es, she is going home. Yeah, she is going home. She is going home. She is going home. Si ella está a punto de despedirse. Y si yo dijera she goes home, tendría que comentarle every day. Yes, every day. Every week. Por ejemplo, si estudia en la universidad. Puedo decir, she goes home every week. Ella, ella va a casa cada semana. Yes. Cuando es presente simple, tengo que explicar cuánto, y cada cuánto tiempo. Cada cuánto tiempo. Si no lo comprendemos de antemano. Muy bien. Ustedes se van a Veracruz. Página 43. You are going to Veracruz. You are going to Veracruz. You're going to Veracruz. Veracruz en español, en inglés, Veracruz. Veracruz. Con los sonidos en inglés. ¿Quién es? Bueno, ustedes quieren comer el pescado muy rico y los mariscos muy ricos. Allí en Veracruz. Ok. Como pescado a la Veracruz. ¿Sí fue a Veracruz? No. No. No, solamente a Tamaulipas. Hace muchos años. Y viví en Guayaquil, en Ecuador. Nos vamos mañana. Ok. Con el continuo. Nos vamos mañana. We are going tomorrow. We are going tomorrow. Y con contracción. We're going tomorrow. We are forman we're. En español no puedo decir estamos yendo mañana. No tiene sentido. Pero en inglés podemos usar el continuo para hablar sobre el futuro. Muy común. Una idea muy importante en inglés. La palabra del futuro es will. También podemos decir esta frase con will. ¿Alguien quiere intentar? We will go. We will go tomorrow. We will forman we'll forman contracciones con los pronombres de sujeto. I will idle. You will you'll. He will he'll. She will she'll. It will it'll. We will we'll. They will they'll. También puedo usar el presente. Y muchas veces con el verbo to go también usamos el presente. En especial si hablo de un futuro próximo. Como mañana. We go tomorrow. We go tomorrow. We go tomorrow. Está bien. Sí. Está bien. Tan pronto como tengan todas las frases. Avísenme. En cuanto tengan todas las frases. Luego que tengan todas las frases. Así que tengan todas las frases. Tengo que traerles la foto de mi profesor de español de high school. Sí. Cuando. Muchos años atrás. El señor Zavala. El chaparrito. Y se casó con la maestra de educación física. Ok. Muy bien. Going. El continuo de to go. Es una forma muy especial en inglés. Muchas veces. Muchas veces cuando se usa el presente en español. Usamos el continuo going en inglés. También tiene otro uso especial. Es una forma muy especial. Es una forma muy especial. Anoten esta frase. En el futuro. Limpiaré la alfombra. Limpiaré la alfombra. Pues. ¿Cuándo? algún día la limpiaré la limpiaré ahí en el futuro pero ahora mismo quiero ver el partido limpiaré la alfombra y esta frase usa el futuro en español y el español tiene futuro limpiaré, limpiarás limpiará, limpiaremos limpiaréis, limpiarán pero hay otra forma más común en español voy a limpiar la alfombra y en español muchas veces hablamos sobre el futuro con el verbo ir ir a voy a limpiar la alfombra en inglés podemos hacer esto también sin embargo usamos la palabra going y en español cambiamos el verbo ir en inglés cambiamos el verbo to be y siempre usamos going voy a limpiar la alfombra escuchen y repitan I am going to clean the carpet y a ver si estoy mezclando los dos idiomas the carpet I am going to clean the carpet ir 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 a en español to be going para el futuro en inglés to be going y ustedes pueden apuntar notas en el cuaderno porque voy a mostrarles la lógica voy a limpiar I am going to clean I am going to clean I am going to clean en español cambiamos ir y decimos voy voy a en inglés cambiamos to be I am I am going voy a I am going I will clean I will clean vas a limpiar you are going to clean you are going to clean con contracción you're going to clean vas in inglés you are going si he va a limpiar he is going to clean he's going to clean and and in in English he is going siempre us going I am going you are going he is going she 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 going to clean she is going to clean she she is going she cambia ir in espanol in ingles se cambia to be y siempre usamos going vamos a limpiar we are going to clean we're going to clean vamos a we are going esta frase también puede ser un tipo de mandato en español y ese uso lo vamos a estudiar luego en algunas semanas ellos van a limpiar o ellas van a limpiar they are going to clean they're going to clean en español ellos van a en inglés they are going en español cambiamos ir en inglés cambiamos to be voy a I am going I'm going pasa you are going you're going el va a he is going he's going ella va a she is going she's going también va it is going it's going vamos a we are going we're going ellos van a they are going they're going I'm going to paint the roof, con contracción, I'm going to paint the roof. Oh, the ceiling. Oh, lo siento. Me equivoqué. Puede decir roof también. Roof es el techo afuera y ceiling es el techo adentro, bajo techo. Roof puede ser tejado. Y roof también es el techo del auto, del carro. Roof. Bueno, vas a estudiar. Vas a estudiar. Ok. En inglés, ¿qué decimos? You are going to study. Ok, again. You are going to study. Todos, por favor. You are going to study. Bueno, buena frase. Que le puedo decir a mi hijo. You are going to study. Y con contracción. You are going to study. You are going to study. You are going to study. Ellas. Ok. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ellas van a hacer café y vamos a usar make. Ok. They are going. They are going to make coffee. They are going to make coffee. Música. Música a los oídos. Oh, lo siento. Ok. Ok. Si quieren más comida. Más nachos. Ya se raro el aire. Si no lo que quede, se lo van a ver. Ok. Ok. Ellos van a lavar las toallas. Y traje una de mis toallas. Si. Está bueno. Si está limpia. Más o menos. Si. La lavé hace tres semanas y no la usé dentro de tres semanas. Ok. Porque lavo mi propia ropa y toallas y todo eso. They are going to wash the towels. They are going to wash the towels. They're going to wash the towels. Toalla en inglés, towel. 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 Y el verbo lavar en inglés, to wash. Y hay ciertos modismos, ciertas expresiones. Una muy importante. Y estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo conocen. Pero tal vez en línea, algunas personas no lo conocen. Comida para llevar. Food to go. Llevar en inglés es otro verbo. To take. Y vamos a estudiar llevar durante este curso. Otro verbo muy importante. Pero en este caso usamos ir. Porque cuando reciba la comida, ya me voy. No voy a quedarme. Food to go. Y ahora vamos a comenzar a hablar de una idea muy buena y muy importante. Que no. Que no. Bueno, que no. Buena respuesta. Buena idea. Pues, mami, puedo acostarme a las tres de la madrugada. Que no. Bueno, papi, ¿puedo jugar antes que haga la tarea escolar? Que no. ¿Puedo comer mi postre antes de la comida? Que no. Que no. Bueno. Muchas veces queremos decir que no. Que no. Y en español, que no es muy fácil, ¿verdad? Tengo escoba. Pero, si quiero decir que no, no tengo escoba. Aquí hay carros. Aquí no hay carros. En español, no viene antes del verbo y los pronombres. Fácil. Sin embargo, en inglés no es tan fácil. Porque tenemos como cuatro ideas sobre hacer la frase negativa. Y vamos a estudiar esta idea esta noche, también el jueves. Y quiero que sigamos un poquito despacio. Porque esto es un obstáculo para muchos estudiantes que hablan español. Muchas personas no saben hacer una frase negativa. I don't work here. Bueno, no está bien. No decimos eso. Ok. Y ustedes deberían saber cómo hacer una frase negativa. Y vamos a estudiar esta noche y también el jueves. Vamos a seguir con esta idea. I don't like to work here. I don't like to work here. Casi. I don't like to work here. I don't like to work here. Yes. Al principio, vamos a estudiar la frase negativa con to be. Y aquí queremos repasar las formas de to be en el presente. Yo soy, yo estoy. I am, I. I am, I. Tú eres, tú estás, vos sos, vos estás. Ustedes, usted está. You are. You are. You are. You are. You are. Él es, él está. He is. He is. He is. He is. He is. Ella es, ella está. She is, she's. She is, she's. La cosa hoy de ella, it is, is. It is, is. Somos, estamos, we are. We are. We are. Ustedes son, ustedes están, vosotros, vosotras, sois, estáis. You are. You are. You are. You are. You are. Ellos son, ellos están, ellas son, ellas están. They are there. They are there. En español, escuchen muy bien. En español, ponemos no antes del verbo y los pronombres. Con el verbo to be en inglés, la palabra negativa es not. Not. Y not viene después del verbo to be. No antes, sino después. Y ustedes tienen este ejemplo en la página 45. Soy doctor, soy doctora, I am a doctor. No soy doctor, no soy doctora, I am not a doctor. 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 Y la palabra negativa not, viene después del verbo am. I am not a doctor. I am not a doctor. Antes en español, después en inglés. I am not, no forma ninguna contracción. Sin embargo, hay dos contracciones negativas para esta noche, para to be. Hay más negativas, pero con to be, are not forman art. Are not art. Okay. Importa que ustedes practiquen, porque puede ser un poquito difícil de pronunciar. Are not art. Art. Are not art. 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 Sí, hay que torcer la boca un poquito. Art. Art. Yes. Is not, isn't. Is not. Isn't. Isn't. Sí. Y con la frase negativa, si puedo decir art o isn't, tengo selección de contracción. Hay dos contracciones posibles. Okay. Y tienen este ejemplo en la página 45. Él es doctor. He is a doctor. He is a doctor. He is a doctor. He is a doctor. La palabra negativa, no, tiene después de is. He is not a doctor. He is not a doctor. Y hay dos opciones para la contracción. La primera, he is not a doctor. He is not a doctor. He is for my he's. La segunda, he isn't a doctor. He isn't a doctor. Is not, for man, isn't. Y puedo optar por la una o la otra. También puedo decir la frase sin contracción. Tengo tres opciones correctas. He is not a doctor. He is not a doctor. He isn't a doctor. Bien, bien, bien. Ellos están aquí. They are here. They are here. Ellos no están aquí. Not viene después del verbo are. They are not here. They are not here. Y hay dos opciones para la contracción. They're not here. They're not here. They are for man there. They aren't here. Are not for man aren't. Sí. Ellos no están aquí. They are not here. Bien. They are not here. Bien. They aren't here. Bien. Bien, bien, bien. Porque en inglés creemos en la libertad. No es importante. Ok. Es importante. Y en inglés para la cosa oidea. Tengo que usar un sujeto. A menos que dé un mandato. Y el pronombre para la cosa oidea es it. It is important. It is important. Y la palabra negativa no viene después de is. Y no es importante en inglés sería. It is not important. It is not important. Y hay dos opciones para la contracción. It's not important. It is for man it's. It isn't important. It is not for man isn't. Bueno, ahora vamos a practicar un poquito. Ella no es profesora. Y para profesora vamos a usar teacher. Teacher. Y la frase negativa es. She is not a teacher. Ok. Again. She is not a teacher. Música a los oídos. She is not a teacher. Y con contracción. She is not a teacher. She is not a teacher. Y la otra opción. She isn't a teacher. She is for man she's. Is not for man isn't. Y luego vamos a la página cuarenta y seis. Los lápices no están allí. Los lápices. Los lápices. The pencils. The pencils. The pencils are not there. The pencils are not there. The pencils aren't there. The pencils aren't there. Pero pencils are no forma contracción. Are not. Sí forma contracción. The pencils aren't there. No está limpia. No está limpio. Y bueno. No traje ninguna cuchilla. O no traje ninguna cuchara. No traje la cuchara plástica. De plástico. Sí. Pero sí traje un vaso. Ay. No está limpio. De veras. Sí. Sí. Yo lo uso. Pero. En verdad. La verdad es que no está limpio. Ok. Y vamos a usar it. It is not clean. Hey. Sucio. Y con contracción podemos decir. It's not clean. It is forman it's. La otra opción. It isn't clean. It's not forman isn't. No me voy a Monterrey. Bueno. Aquí usamos going. Con la frase negativa. I am not going. Me voy a Monterrey. I am going to Monterrey. I am going to Monterrey. La palabra negativa es not. Y viene después de la forma to be. I am not going to Monterrey. La frase negativa. Que no. Y con contracción. I am not going to Monterrey. I am not going. I am not going to go. I am not going to go. No. I am not going to Monterrey. Puede ser también. I am not cleaning the table. I am not cleaning the table. Yeah. No estoy limpiando la mesa. Y también puede hablar sobre el futuro. Sí. No limpiaré la mesa. Me niego a limpiar la mesa. Yeah. 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 Bueno, señor. Usted no es doctor. Bueno. Y en inglés. You are not a doctor. You are not a doctor. Y con contracción podemos decir. You're not a doctor. Y la otra opción. You aren't a doctor. You are not a doctor. Don't do this. Había hecho su propia cirugía para ahorrar dinero. Y acabó por gastar aún más dinero. Ok. Ellas no son norteamericanas. They are not Americans. They are not Americans. They are not Americans. They aren't Americans. Norteamericanas Americans. De los Estados Unidos. Y las personas pueden decir, pues, bueno, soy de América Latina. Soy americano. Y tiene razón, pero no puedo cambiar el idioma. Así es. Yeah. El señor de América Latina tiene razón, pero no puede cambiar el idioma. He's right. He's right, but... ¿Y pueden sacar su cuaderno? Porque quiero enseñarles otro verbo que se niega de esta manera. Ponemos not después de to be. Y hay otro verbo que se niega con not después. El verbo to hope. To hope. To hope. Esperar. Como I hope. I hope. Espero que no. I hope not. I hope not. Y not viene después del verbo en inglés. Espero que sí. I hope so. I hope so. Literalmente, espero así. I hope so. No decimos I hope yes. No decimos I hope so. I hope so. Espero que sí. Espero que no. I hope not. Okay. En esta clase aprendimos la palabra del futuro will. Y will significa voluntad en inglés. Okay. Y también podemos negar frases en el futuro. Will también significa estar dispuesto. Y ustedes tienen este ejemplo en la página 46. Limpiaré el baño. Estoy dispuesto a limpiar el baño. I will clean the bathroom. I will clean the bathroom. Will clean. El futuro en inglés tiene dos partes. Not viene entre will y clean. I will not clean the bathroom. I will not clean the bathroom. No limpiaré el baño. También puede decir, No estoy dispuesto a limpiar el baño. ¿También me niego a limpiar el baño? Pues que no. No, no lo voy a hacer. Okay. La contracción de will not es irregular. Por favor pongan atención. La verdad es que won't es una contracción de will not. Will es una forma antigua del futuro. No, no usamos, ya no usamos esta palabra en el inglés moderno. Pero se usaba esta palabra como hace ochocientos años. Will not. Y por qué decimos won't? Bueno. Traten de decir will not. Traten de decir will't. 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 Ahora traten de decir won't. Otra vez. Will't. Won't. ¿Cuál es más fácil? Won't. Won't. Yeah. Yeah. Es más fácil. Con la palabra del potencial. Would. She would clean the bathroom. Y la frase negativa. She would not clean the bathroom. She would not clean the bathroom. Oh. Ella no limpiaría el baño. También puede decir. Ella no quiso limpiar el baño. Ella se negó a limpiar el baño. Ella no estaba dispuesta a limpiar el baño. Todo eso. No. No quería limpiar el baño. Sí. Porque would puede significar la voluntad en lo pasado. También. Y la contracción es wouldn't. She wouldn't clean the bathroom. Would not, foreman, wouldn't. Yo lo haría, tarea u obligación. I would do it. No lo haría, I would not do it. Para algo que se usa, I would make it, I would make it, yo lo haría, yo no lo haría, I would not make it. I wouldn't make it. I wouldn't make it. I wouldn't make it. I will not paint the house. I will not paint the house. I will not paint the house. Igual que en español, también hay auxiliares. Poder. Poder debería. Deber. En la página 46, cuando estén listos. Al pie de la página. Ella no quiere estudiar inglés. Ella no estudiará inglés. Bueno. ¿Y alguien quiere intentar la frase con will? She will not study English. Okay, again. She will not study English. Excellent. ¿Por qué no? ¿Y con contracción, qué decimos? She will not. Con contracción. She won't study English. Y won't es la contracción de will not. Muchas personas que hablan inglés no saben esto. They don't know this. Solamente usan won't. Y no saben que es una forma antigua. Ustedes van a salir de aquí sabiendo más sobre el idioma inglés que muchos a los jóvenes. Sí. Igual que la persona que estudia para su ciudadanía cuando llegue a ser ciudadano sabe más sobre el país que el 90% de las personas en la calle. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, otros auxiliares que quiero enseñarles con el verbo ir. Deberías 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 Deberíamos Deberías Deberías ir You should go You should go No deberías ir You should not go No viene entre Should y go Igual que will Igual y would Should go No viene entre Las dos partes You shouldn't go Should not Forman shouldn't Yo escribí Dos libros Y Trabajamos Con el primer libro Esto aparece En el segundo Pero ustedes Ya están listos Para Para una lección Más avanzada Para gente grande Si no está listo Está bien Si no está lista Está bien Puedo ir I can't go No puedo ir I cannot go Con contracción I can't go I can't go I can't go Cannot Puede ser Una palabra O dos palabras La selección Es tuya Yo siempre uso Una palabra Pero otras personas Usan dos ¿Quién es el presente Del poder En inglés Y la forma No cambia Puedo I can't go Puedo I can't Puedes you can't El puede He can't Podemos we can't Y a veces Significa saber Pero eso Lo vamos a estudiar Luego Sin ustedes Tengo bastante Que enseñarles No soy perfecto A veces me equivoco Pero tengo mucho Que enseñarles Podríamos ir We could go No podríamos ir We could not go We couldn't go Could Es el potencial Y el imperfecto De poder Y a veces El pretérito Y ustedes pueden ver Que la idea Es la misma Will go Will not go Won't go Would go Would not go Wouldn't go Should go Should not go Shouldn't go Can go Cannot go Can't go Could go Could not go Couldn't go En inglés Es un idioma Difícil De De aprender Pero si tiene Lógica Tiene una lógica Igual que En español No estoy Dispuesto A estudiar I will not I will not I won't Study Yo debería Estudiar I should Study No debería Jugar I should not Play I shouldn't Play Si Ustedes Pueden Ver La lógica Bueno Y durante esta lección Aprendimos el verbo To go To go Significa ir I go You go He goes She goes It goes We go You go They go Pero cuando hablamos De la acción actual O el futuro próximo Solemos usar Going Si Y usamos Going Para hablar Sobre el futuro Igual que Ir a En español Voy a Estudiar I am Going To study También Estudiamos El verbo También Estudiamos La frase Negativa Que no Y Con To be Ponemos Not Después De to be Ok Bueno Ellos No Están Aquí They Are Not Here They're Not Here They Aren't Here Y con Auxiliares Not Tiene Después Del auxiliar Y antes Del verbo Principal No Deberías Ir You Should Not Go You Shouldn't Go Y Nos Ponemos De pie Para Orar El Padre Nuestro Oh En Inglés Ustedes Ya Lo Saben En Espanol Ok Our Father Who Art In Heaven Hallow It Be Thy Name Thy Kingdom Come Thy Will Be Done See I Got Set The Will On Earth As It Is In Heaven Give Us This Day Our Daily Breath And Forgive Us Our Trespasses As We Forgive Those Who Trespass Against Us And Lead Us Not Into Temptation But Deliver Us From Evil For Thine Is The Kingdom And The Power And The Glory Forever And Ever Amen Muchísimas Gracias Por Buena Clase Y Nos Vemos El Lunes Buen Vines Semana No Temptation Temptation Gracias.